La Piscina Tóxica Por aquí, espera, vamos a darle Espera, espera, espera Chicos, chicos, tranquilos, tranquilos Está agarrado, eh, está agarrado ahí Mirad Mariela, Mariela Chicos, está, ahora mismo La veis ahí, se está agarrando Se está agarrando y está tirando, eh Tira fuerte, no sabemos Hacia dónde, pero quédate ahí, Mariela Quédate ahí por si acaso, eh, quédate ¡No puedo! ¡Lo tengo! ¡Casi que lo tengo! ¡Tira mucho! ¡Me tira! Mariela, venga, ayúdame ¡Mariela! ¡Aguanta, Mariela! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vente, Mariela! ¡Ayuda, Mariela! ¡Agarra allí! ¡Agarra allí, Mariela! ¡No! ¡Y ahora que no lo tenemos, eh! ¡No! ¡Y ahora que no tenemos, Mariela! ¡Tira! ¡No! 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 ¡Y ahora que no lo tenemos, Mariela! ¡Tira! ¡Aguanta, me tira! Se la ha llevado Se ha vuelto a partir Se ha vuelto Impresionante A mi me da ya algo de miedo Impresionante lo que hay ahí Bueno chicos Como habéis podido ver Se ha cargado otra vez Otra la taza Voy a coger ahora Aquel cachillo hinchable Que veis allí ¿Vale? Y lo voy a introducir Aquí en la piscina Tóxica ¿Vale? Me voy a intentar de meter dentro A ver si lo puedo cazar Desde dentro ¿Vale? Voy por él Voy por él Míralo Papá corre chicos, a ver voy a intentar, Mariela se ha ido porque le ha dado un poco de miedo, ¿vale? pero no pasa nada, yo voy a intentar entrar en este castillo hinchable que veis aquí, me voy a meter dentro, pero recuerda necesito 5000 likes chicos 5000 likes ahora mismo, corre, suscríbete darle a like que voy a intentar desde dentro pescarlo, ¿vale? que se está inundando, que se está inundando, mira, que se inunda que se está inundando, que no puede conmigo que no puede, que no puede, que no puede que me caiga otra vez, ahí viene algo ahí viene por mí, mira algo Mariela que viene, que viene, que viene